Cuando el tiempo destiña nuestra vida y el viento aliente los molinos viejos cuando llegue el final de la partida cuando solo los recuerdos ya muy lejos alumbren el camino que seguiste sabrás como te amé todo el acento que llevaba mis versos y que no fuiste esa flor desojada en mi lamento fuiste encima ignorando las distancias eras fuente olvidando manantiales eras el canto sin saber que canto eras el mismo eco de mis ansias cuando el viento remueva los trigales y se humedezca tu mirada y llanto porque he nacido aquí contemplando un paisaje lejano de amaneceres existentes que me serena el alma y el espíritu me concentro pensando en mis predecesores que sin comerlo ni beberlo me inculcaron con celo sus credos religiosos y fui católico, apostólico y romano por obra y gracia de haber nacido en esta tierra de María Santísima de San Juan de la Cruz y de Teresa donde las vírgenes surgen multiplicadas en excavaciones de otras diosas paganas ante el vaivén de procesiones largas de pasos sincopados que estallan en saetas doloridas dignas de un cante hondo que estremece y hace que los palmeros se incrementen en aras del folclore más turístico por el contrario podía haber nacido en otro lado y sería animista, islamista, budista quien sabe lo que podría ser y mi visión de raciocinio humano se rompen mil pedazos de cristales rotos que hieren la conciencia sin entender el qué de nuestros pasos borradas por las olas de la desesperanza en la confrontación de las ideas y las promesas incumplidas en un tiempo de oprobio, odio y maldad ante un Dios invisible que parece que se nos fue de vacaciones recitar, escribir versos y escribir y escribir teatro, escribir, escribir bueno, en todo caso yo hoy he venido con un bagaje muy parco he venido con unas gavillas un tomo de 500 versos no, de 100 poemas otra gavilla de 350 versos en un solo poema otra gavilla que es una gavilla para coleccionistas numerada, manual, coloreada a mano y con ilustraciones y después con el libro Las flores profanadas de las ramblas que es la historia de las ramblas contada en estos momentos un libro muy interesante pero que claro para que se conozca hay que leerlo y mi marketing funciona muy mal después mi último libro de versos que es la marcha de los tiempos indecisos con 55 poemas donde se habla de de la situación actual es una poesía social y otro libro el último es Los gallos al amanecer que es el relato de la historia de lo que sucedió desde que acabó la guerra hasta la transición un relato muy interesante histórico donde se hablaba de las casas de prostitución que había en aquel momento y todo el desarrollo que fue aconteciendo hasta llegar a la transición con personajes verdaderamente célebres conocidos de Barcelona y de otras partes del mundo como Miguel Castro como Camino José Cela como bueno una barbaridad de personajes y nada más y muchas gracias por todo bueno y y y y y y Gracias por ver el video.